Están saliendo las personas estafadas con los boletos de Bad Bunny En los cuales le venden el boleto y resulta que se lo han vendido a más de 30 personas Que estudian para bruto y es real Ahora mismo la Policía Nacional estamos en la revisión de todo el público que está ingresando por las 7 chutras de revisión En donde se están decomisando objetos prohibidos como corta uñas, cargadores celulares, cigarrillo electrónico De igual manera algunos objetos que pueden utilizar como de contundencia como la perfumería Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Les deseo suerte y éxito en el concierto de hoy del Conejo Malo Bienvenido, yo empiezo a hacer el estadio el otro año para que tú sepas ¿Cuántos quieren ver a su ex? ¿Qué se escuchan? ¿Cuántos quieren escucharlos? ¡Suscríbete! 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 Se colocaron 1.472 infracciones a reglamentos de tránsito. ¡Aquí hay fuga de cerebro! Se procesaron 18 extranjeros que no justificaban su estadía legal en Panamá.